Bueno, estamos en Azochiapan, Morelos. A ver quién es de Azochiapan. Vamos, vamos a una pareja. Azochiapan. El pueblo que viene, ¿cuál es? Ya es Tlancualticán, ¿no? No. Ok. Es Tlancualticán. Huehuetlán. Santana, etc. Yo ya tengo Tlancualticán. ¿Qué opinas de los que están tapando baches y piden para el refresco? ¿Sí lo están haciendo de verdad o nada más le echan y le sacan? Bueno, estos porque son... Sí, estos sí. Ajá, estos sí. Estos sí. Pero los que no, la verdad que le echan harta arena y afinita de... Ajá. De cemento. Ajá. Al otro día está igual. Sí, ¿verdad? Sí. Pero bueno. Ellos piensan que si lo hacen bien, pues te va a llevar el trabajo. Bueno, estamos en Azochiapan, Morelos. A ver quién es de Azochiapan. Es el hogar que fue el epicentro del terremoto de 2017. Un video más de Azochiapan 2022. 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 Hace un calorón... Como de... Como de 100 grados para entrar. ¡Vamos! 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 Los capture irían y desde хорошía. A ver si fuera un visto. ¡Muy bienvenido! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Ahí está. El que le entendió el chiste le entendió. No, no. No, no. 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 No, no. 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 Esta carretera va con rombo a Montamoros. a ver por ahí quien conoce esta carretera como le llaman a ustedes ese cerro nosotros lo conocemos como el cerro gordo otros le dicen cerro del Xomil otros cerro Quincón y otros como Alcara de Chango un panorama ¡Gracias! 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 Y ahí no se deja ver el volcán pero ahí está ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!